Nadie puede obligar a nadie a estar con nadie. No, claro. Dale, dale. La mujer es la mujer. El hombre es el hombre. Y eso siempre ha existido. Mira lo que te voy a decir. Dale el pan. Hay a veces que uno, por la costumbre, y no querer ese mismo sistema de que digan, ah, que es la del proceso, pero uno deja de ser feliz. Y la persona del proceso tampoco está siendo feliz. Entonces están llevando una vida y ven como que así. Y eso no es bonito porque cuando uno se va de este mundo, uno no vira para atrás, ¿me entiendes? Y a veces hay cosas por medio. ¿Me entiendes? Yo te lo digo también por la experiencia propia.